Música Muchos casos pasaron por el canal Muchos lugares y situaciones diferentes fuimos conociendo Van a escuchar sobre un hecho que se da en un lugar donde nadie quiere estar No por lo paranormal Sino porque es un lugar al cual muchos llaman La tumba en vida Estoy hablando precisamente de una de las cárceles más importantes y temidas de la provincia de Buenos Aires La unidad penitenciaria número 1 Lisandro Olmos Este lugar fue construido en 1939 para unos 1300 presos Y llegó a tener un pico de 3600 detenidos en un momento de su historia Sus paredes sin duda encierran muchas historias Una energía pesada y fundamentalmente muchas muertes que se dieron en su interior Dentro de este penal existe un lugar que está clausurado desde el año 2015 Donde hubo extrema violencia e incontables muertes adentro Una sala con presos de máxima peligrosidad Y lo más increíble de todo esto Es que hoy en día suceden cosas adentro Situaciones que desafían la lógica de cualquiera Bienvenidos a un nuevo video amigos Antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse Y me encantaría contar con tu opinión para saber qué opinas sobre este caso Ahora sí, comenzamos con el relato de hoy Mi nombre es Santiago Y esto que voy a contarte me pasó trabajando Dentro de la unidad penitenciaria número 1 de Olmos Más precisamente en el sector de sanidad Antes de seguir, quiero aclarar que desde chico Tuve cierta sensibilidad Estoy hablando de sentir, escuchar y ver Cosas que quizás otras personas no Sabía desde un principio que ingresar a un lugar como Olmos Donde la violencia, la maldad y las muertes son moneda corriente Me traería momentos muy particulares referidos a lo paranormal Y te puedo asegurar que no me equivoqué en lo absoluto Como te comenté, en ese momento estaba en el sector de sanidad de la cárcel Estos pabellones se encuentran dentro del mismo penal Esa vez me tocó trabajar una guardia extra por la noche Y me acuerdo que estaba muy cansado Porque había trabajado mucho afuera de la cárcel Aclaro que también trabajo en la construcción Esa noche estaba transcurriendo todo normal y sin ningún problema Hice la ronda y el recuento de los detenidos Después me quedé un momento hablando con los médicos Que con algunos incluso ya tenemos una amistad por medio Luego me fui a mi puesto y ahí me quedé por un rato largo Durante este tiempo habían traído a un interno para ser atendido Porque estaba descompuesto Pero solo fue un ratito y volvió al pabellón Cerca de la medianoche dos oficiales estaban haciendo la recorrida Pasaron por mi puesto y repito Se estaba dando todo muy tranquilo sin novedad Como se dice acá adentro Fue a eso de las doce y media de la noche aproximadamente Que estando sentado en mi puesto me quedé dormido No podía más Y me vuelvo a despertar unos minutos más tarde Cerca de la una Me desperté sobresaltado con un ruido muy común acá en la cárcel Escuché claramente como alguien golpeaba el candado de la celda Empiezo a escuchar Para que entiendas nosotros a los candados No me preguntes por qué pero se le dicen sapo Empiezo a escuchar como que golpean un candado Pero muy fuerte Imaginate que si bien es una cárcel a esa hora están todos durmiendo El único que estaba despierto era yo Empiezo a escuchar continuamente un golpe Como el de los sapos que le decimos El de los candados contra las mismas puertas Eso a veces lo utilizan los presos para llamar al encargado Que somos nosotros O algún oficial o suboficial Cuando te piden paso como se dice en la jerga carcelera Golpean el candado Bueno yo me había dormido Empiezo a escuchar muy fuerte pero muy fuerte Ese golpe era continuamente tac 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 Pero imaginate fuertísimo a la una de la mañana Saigo de mi puesto de vigilancia A la escalera de ascenso a la sanidad Porque todo se maneja por subsuelos Me acerco hasta la puerta no había nadie Se sigue escuchando ese golpeteo fuertísimo Voy a la puerta de ingreso interior de la sanidad Pero da un patio Que también en las recorridas Como te dije que habían recorrido A veces se acercan por ahí los oficiales Al no ver que haya nadie en esos lados Y seguir escuchando ese golpeteo Ahí si me empecé a asustar Y dije ¿De dónde viene el ruido ese? Para comprender cómo es la sanidad Tengo que aclarar que está dividida en cuatro salas La sala 1 está junto a la 2 en planta baja Y las salas 3 y 4 en primer piso Puntualmente quiero remarcar a la número 1 Que actualmente está clausurada Y en su momento fue un lugar verdaderamente picante Como se suele decir Un lugar donde hubo mucha violencia Mucha muerte Y donde estuvieron presos con pura maldad Te lo puedo asegurar Justamente la sala 1 y la 4 Eran de máxima seguridad En el año 2015 Un juez de La Plata Dictaminó clausurar esta sala Debido a la falta de mantenimiento No había luz No había agua Y de por sí el lugar estaba en ruinas Una verdadera cueva Por lo cual después de su cierre En su interior no había absolutamente nadie Solo oscuridad Aclarado esto Mientras estaba escuchando el ruido de él O los candados Fue que caminando lentamente Y poniendo suma atención Me di cuenta de algo Totalmente increíble Me pongo A escuchar Bien de donde venía El ruido Y venía de la sala 1 Que hacía Casi dos años que estaba clausurada Un año y medio clausurada No había Nadie Me acuerdo perfecto Que en esa celda Justamente tuvimos un preso Que era Pura maldad De apellido Ruiz Se encontraba en silla de ruedas Y desde ella Manejaba a todo El grupo de presos Con solo mirarlo Te dabas cuenta Lo malo que era Vivió un largo tiempo En esa celda Justamente Desde donde venía el sonido Me acerqué Con mucho cuidado Alumbrando con la linterna Porque como te comenté No había siquiera Una instalación eléctrica En condiciones Me coloco frente A la puerta De esta celda Y el ruido Seguía sin parar Venía desde adentro Pero no llegaba A ver nada O mejor dicho Que era lo que provocaba Este sonido No voy a negarte Que estaba asustado Hay que imaginarse Solo estar En un lugar Donde pasaron cosas Horribles En total oscuridad Muy sucio todo Realmente es un escenario De película de terror De la misma forma Que entré Fui saliendo Caminando para atrás Lentamente Y sin dejar de escuchar Este ruido Tan particular Luego Así como así Paró por completo Esta situación Me pasó A mi personalmente Pero también Hay más historias Que vivieron compañeros Acá en el penal En una oportunidad Mientras estábamos Cenando Con algunos médicos Y oficiales Fue que charlando De todo un poco Comenzamos a compartir Las experiencias Paranormales Que cada uno Había tenido Prácticamente todos Coincidieron En la actividad De la sala 1 Un lugar donde Muchos Vieron cosas Escucharon Y sintieron De la misma forma Me animé entonces A contar una situación Muy particular Que se da En ese lugar Bastante seguido Pero no a todos A veces Cuando ingresas Por un pasillo Desde afuera Y te cruzas De frente De esta sala Se ve claramente Algo que cruza De una celda A la otra Es como una bruma O un humo No sabría Como explicarlo bien Es algo Negro por completo Que va Desde la celda Derecha A la izquierda Esto lo conté Sabiendo que tal vez Se iban a reír de mi Pero para mi sorpresa La gran mayoría De los que estaban presentes Más que nada Los enfermeros Coincidieron conmigo En esto Ellos también Lo habían visto Cada vez que entras Por un pasillo Del exterior Y te cruzas Esa sala de frente Parece Como que ves Un humo Cruzando De las En esa sala De la celda Derecha A la izquierda Y los enfermeros Todos Todos los que estaban ahí Coincidieron Conmigo Yo eso lo había visto Pero bueno No lo había dicho nunca Porque digo No quiero quedar como un loco Pero bueno Cuando empiezan a hablar De la sala Yo digo eso Y sí Me dicen Sí Es como una niebla Un humo Negro Pero es negro ¿Qué pasa? De una celda A la otra En otra oportunidad Me tocó un recargo A las 2 de la mañana Nosotros los recargos Lo hacemos Para cubrir el sueño De los chicos Que están de guardia Los suboficiales Y Los sueños Son de 9 a 2 Y de 2 a 6 Cuando estaba entrando A mi turno Fue que uno de mis compañeros Me avisa Que me toca sanidad Y me hace una pregunta Che ¿Sabés lo que le pasó A Leo En sanidad? Me quedo mirándolo Porque no entendía nada Le digo que no Y le pido que por favor Me cuente En sanidad Hay internos Que cumplen tareas Dentro del penal Por ejemplo La limpieza Y cocinan también Para los que se encuentran Internados Esa noche Había 3 presos Que habían terminado La limpieza Y se estaban retirando Al pabellón general Fue justamente Mi compañero Leonardo Un suboficial Como yo Que le pasó algo Que te pone la piel De gallina Con solo imaginarlo Y no solo lo vio él Sino 3 personas más Que estaban ahí En ese momento Una de las rejas En la celda De la sala Número 1 Comenzó a temblar De una manera Muy, muy violenta Es una reja Es una reja Verdaderamente pesada Con hierros De un gran diámetro Y así y todo La vibración Y sacudidas Que estaba teniendo Hizo que el pasador Comience a abrirse En la celda Obviamente no había nadie Se empezó a mover Se empezó a mover Como si la estuviesen Moviendo dos o tres personas Sola Obviamente Se empezó a mover A sacudir Toda la reja Sola Y se le empezó A abrir el pasador Como estaba Clausurada Esa sala Que no vivía Ningún interno Ningún preso No tenía candado No tenía nada No había nada No había nadie Dice que se empezó A agitar Tanto la reja Justo estaba Un interno Ahí también Lo vieron En sí lo vieron Cuatro personas Y he hablado Con todas ellas Y el pasador Que tiene Se le empezó A mover Como a abrirse Fue este chico Apurado Este oficial Apurado Fue con un candado La reja No parada de moverse Y agarró El pasador Antes que se abra Lo cerró Y le puso Un candado Contra esa reja Justamente Fue que En muchas oportunidades Durante peleas Dentro de la celda Apuñalaron A unos cuantos Contra ella Asesinándolos Ahí mismo También hay que dejar Claro que no solo El personal Sufrió hechos En este lugar Presos Que realizaban Tareas en sanidad Aseguraban Que en la sala Uno Más precisamente La puerta 18 Que era la última A la derecha Temblaba Y se movía sola Nadie quería ir A este lugar Como te dije Con solo mirar Su entrada Un escalofrío Te recorría Todo el cuerpo He estado ahí Con los internos Mandándolos a limpiar Organizando Viendo Controlando Que hagan su trabajo Y Más de un interno Me dice Encargado Esta Usted me va a creer De loco Me dice Pero esta puerta Se mueve No hay viento Me dice Era una de las últimas Puertas La última Creo que La mano derecha También La puerta 18 Estas son Algunas de las tantas Cosas que pasan Dentro de la cárcel De Olmos Un lugar con una Oscura historia Por donde pasaron Personas con una Violencia Inimaginable Muchos Lograron salir adelante Y otros En cambio No Donde el sufrimiento La tristeza Y la desesperanza Están a flor de piel Y donde la muerte Está al acecho Día tras día El video Que estás viendo A continuación Al igual que Algunas fotos Que pasaron A lo largo Del video Son exactamente De hace unos pocos días Y estás viendo La sala 1 Que actualmente Se encuentra clausurada Esa sala Donde aún Estando vacía Parecería mantener Presos A los fantasmas Del pasado Sin dudas Que la carga De energía Que está Acumulada En este lugar Es tal Que suena Hasta lógico Que pasen Este tipo De cosas Me gustaría Que me dejes Tu comentario Para saber Que opinas Sobre el caso De hoy Gracias Por haber llegado Al final De este video Amigos Les mando Un fuerte Abrazo A todos